Hola, hola, buenos días. Buenos días, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, mi gente bonita? ¿Cómo me las han tratado? Yo espero que bien, ¿verdad? Nosotros aquí haciendo un videíto, mire, ve. Mostrando las cosas que han traído del mercado. Ya no les enseñamos casi todo porque... Este... Ya si ya no ha salido, que ya veníamos, que ya hemos terminado de grabar, compramos otras cosas, ¿verdad? Y este... Por ejemplo, me compraron esto, miren. Por ejemplo, yo quería ir a Santa Tecla, comprar las chilipucas. Estas son las chilipucas. Sí, aquella vez en Santa Tecla las compré, ¿verdad? Sí. Tuve que ir a Santa Tecla. Sí, allá. Y el camote. Sí, ajá, vaya ella y yo camote también aquí aquel día lo hice. No, la vez que quería hacer. Y ahora también había. Ahora había. Miren, pero lo que yo quería comer era esto, las chilipucas en recaudo de masa. Así me encantan. A mí estas se pueden hacer en ayhuaste o se pueden hacer en recaudo de masa. Bien fresquita. Sí, bien rica están, miren. ¿Eso no es el hechijote? No, 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 ni verduras. Si vos querés le puedes... Bueno, la gente que quiere le puede poner verdura y carne, pero yo no. Yo así nomás me las quiero comer solo en recaudo. Así es que gracias a mi padre me hallaron lo que yo tenía ganas de... Con reliquias. Sí. Ahí era aquí. Ajá. Miren qué chulada, gente. Un solo de chile, miren. Pero es que es al ir ahí, ¿verdad? Al ir ahí. Ella se llama hermana Angelita. Ella es cristiana desde hace años y años. Ella tiene una gran bendición en su negocio. Miren cómo da de barato. Ahí ayuda a la gente que es casa de recursos. Sí, porque si uno se queda en medio del mercado, ahí todo se encuentra más caro. Y en medio del mercado, pero ahí todo es bien caro. Estos chiles dan cinco por el dólar. Sí. Las cebollotas, ella las da a cuántas por el dólar? Cuatro, cinco, así anda dando. Allá abajo en el otro mercado dan a tres por el dólar. Miren esto qué chulo. Esto está barato. Tipianes, miren tamaño. Está barato. Está relleno. Sí. Chulada que vende ella. Miren. Ay, qué ricura la zanahoria. Y esta es mía para mil y cuatro. Vaya, hoy la zanahoria ya está más cara. Sí. Porque hoy ese es un dólar. Está grande. De zanahoria. Y aquella verde van más. Ajá. Pero hoy las compramos acá en la tienda a treinta. O treinta y cinco. Lechuguitas, miren. Para el batido, remolachos tengo. Así, tamaño animal. Y ahí también las compré. Sí. Esas son doñas lechugas. Niñas lechugas. Buenitas, sí. Miren qué bonita. No me voy a pasar a la zanahoria. Van a salir un montón de batidos porque la mitad le voy a poner. Miren. Ay, qué chulo. Miren, vamos a hacer los rellenos. Sí, está pesado. Los rellenos de... Sí. De carne. Molida. De repos. Ajá, relleno de repos. Aquí. Y miren qué barato. Miren, a 1,50. A 1,50 es. Ajá. Yo andaba buscando un chiquito, pero el más chiquito que ahí es. Bien barato. Sí. Hacemos los rellenos y lo que sobra... No, pero le pongo el tú. Es que son dos coras. Ah. Y lo que sobra es para el curtido del repollo. Y estas son dos coras, miren. Pedí unos 50. Para el gas. Que lo mío es para mi medicina. Miren qué chulada de cebolla, miren. No, hombre, aquí en la tienda dos coras las tienen. Sí. Bien caro. Y miren en el mercado, así es que aunque se sienta la ida allá al mercado, hay que comprar en el mercado mejor. Un ayotillo. Y ahora lo voy a echar, traer todo. Esto está rico para hacer un sopón de puro. Dejo tenían la bolsada, vayas. Dejo sería a Ivete, mire, ahí le trajo cuando nos estaba sacando. Allí escoge uno la verdura que uno quiere. Así les dije yo, es que ahí podían ir ellos. Ajá, las que iban cerca. Y escoge. Les van a permitir que escojan y luego van a... Ya le dice. Ya después le den la cuenta uno. Va haciendo uno sus puñitos, ¿verdad? Ajá. Miren, ya viene el ayote, viene el huixil, viene pipián, para hacer un sopón de pollo. Y estos son dos coras. Sí. Yo pensé que a tres por el dólar. No, dos coras. No, dos coras. ¿Dos coras? Dos coras y dos coras. Es que yo solo un dólar puse. Sí, yo le dije que era el huixil, ahí están, le dije, ¿cuántos son esos dos coras? Ajá. Un dólar. Un dólar me lo dio. No. Yo le pregunté, el huixil. ¿Qué hizo jarana? Yo le pregunté. Deme un dólar de huixil, le va y una bolsita me dio. Le dije, ¿cuántos son estos huixil? Ahí están, me dijo, dos coras son, me dio. Y esto que viene aquí es el pollo. Yo creo que sí. Es el pollo para hacer el sopón. Y aquí, el queso. El quesillo. El quesillo. El quesillo, miren, dos libras, se compra de uno y de otro, se revuelve. Se compra especial y nicaragüense. El nicaragüense es este amarillito, miren. Este. Y el especial es el otro. Se revuelve y se hace la pupusa. Ahí vamos a hacer una pupusiada en un en vivo. Ajá. Oye, en esta semana, primero Dios. Así. Así es. Espero que les guste el video, ¿verdad? Que nos ayuden siempre a ver los videos. Muchísimas gracias. Hay el jamón y el queso. ¿Es qué? Yo traía jamón y queso. Aquí está, pero bueno. Baja de ahí, ahí con el... Pero sube el jamón. Ahí está, ajá. Viene jamón y queso para hacer otra comida también. Ahí van a ver qué es lo que vamos a preparar con el jamón y queso. Y estábamos en los baratos. Dije yo, a ver dónde lo eché. ¿O no lo eché? Aquí encima. Y esto para las pupusas y ya está. Son tres libras de pollo. De pechuguita. Para hacer la sopa y al bien de la verdura. Y ahí van a seguir viendo los videos. Que es lo que vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Así es, mi gente. Así es que, este, gracias por apoyarnos. Y esperamos les guste el video y nos sigan apoyando, ¿verdad? Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones. Sí, así es, mi gente bonita. Que el señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!